a todas las personas que me siguen muchísimas gracias por estar pendientes de todo lo que yo estoy haciendo para ustedes mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia y aquí estoy como siempre dándoles la cara dándoles a conocer quién soy quién se esconde detrás de esas redes sociales de esos vídeos aquí está su servidor hoy hablándoles recordándoles haciendo énfasis en los amarres de amor éxito total a nivel mundial con mis amarres de amor recuerde seis trabajos en un solo amarre de amor una limpia un rompimiento un retorno de pareja un amarre de amor un amanzamiento y una protección que harán que su vida y la de su pareja y su familia cambie para siempre aquí el único límite de su imaginación recuerde síganme mis redes sociales suscríbase a mi canal visite mis perfiles visite mis páginas web visite mi tienda online en pa pdc de quién soy que estoy haciendo que lo que quiero lograr para todos ustedes porque aquí el único límite de su imaginación chao chao